DACA, que también, o sea, que llega a pasar algo y ellos tienen un arresto para un DWI, ok. Ahora, un arresto para un DWI puede cancelar, puede afectar su DACA, ok. Esas son para negar renovación de DACA, ok. Si alguien tiene un DWI, una convicción para un DWI, migración va a negar su renovación de DACA, ok. Aquí es la cosa muy interesante, o no tan interesante, pero la cosa que quiero que la gente entiende. Un DWI, mientras le afecta un caso de DACA, no necesariamente es razón para negar un caso de la recencia, ok. So, muchas veces, por ejemplo, yo he tenido una consulta hoy con una persona que tenía DACA y que estaba renovando su DACA, renovando su DACA, renovando su DACA. Y desafortunadamente, hace unos años estaba arrestado para un DWI, ok. Y tenía una convicción para un DWI y no pude renovar su DACA otra vez, ok. So, se quedó sin permiso de trabajo, sin licencia. O sea, es una situación muy difícil, especialmente después de años en que había tenido su DACA y había tenido esos beneficios. Y la persona quería saber qué tantas, you know, posibilidades tuvieron para arreglar la recencia. Y la respuesta es, sí puede arreglar la recencia con un arresto de un DWI. So, tiene un familiar que puede pedir para usted y tiene manera en que puede arreglar la recencia. Mientras había perdido la DACA, pues ya puede proceder con la recencia. Y es algo que desafortunadamente pasa. Y mientras siempre prefiero involucrarme en un caso, you know, poco después del arresto para que pueda guiar la persona con su abogado criminal, you know, a veces no funciona así. Y entramos, o sea, o la persona venga a vernos después de que tiene la convicción. Y la respuesta que yo tengo es, no está perdido todo. Y si tenemos opciones y tenemos maneras en que podemos arreglar la recencia, todavía tiene chance en la recencia, ok. Si había tenido DACA y tiene un DWI o ya había recibido el DWI, nos habla. Porque podemos hablar con usted específicamente sobre su situación en una consulta, ok. Y obviamente, pues la consulta depende. O sea, podemos, como estaba diciendo, podemos hablar con usted mientras, o sea, poco después del arresto, mientras el caso está en proceso en el corte criminal. Y muchas veces esto es el momento en que podemos, you know, ayudar. Porque podemos avisar al abogado criminal. Podemos dar consejo acerca de cómo se trata el caso, ok. Pero igual, vale la pena de consultar con nosotros también. Si había tenido una convicción, ok, y ya no tiene DACA, también vale la pena de consultar con nosotros para ver qué son las otras opciones, ok. Porque no está perdido todo, ok. Ok. Ok.